¿Qué es lo que ha hecho en el presupuesto? Lo que sí cuestionamos es un cumplimiento. Algunas provincias sostienen que el Ejecutivo en su momento siente que no ha cumplido con los acuerdos que se hicieron. No es lo que nosotros podemos decir. De todas maneras, para nosotros, para la provincia, lo que sí nosotros cuestionamos mucho fue el tema del fondo Sojero. Este presupuesto prevé una compensación de ese fondo, que para nosotros es importantísimo, como también pudimos... Que ustedes van a ver que van a ver cuestionamientos con eso. Y es importante que la gente sepa que por lo menos hasta hoy la voluntad política que hay en el Senado, más allá de las presentaciones respecto del monotributo social, es que salga así como se modificó en diputados. Esto es muy importante para nuestra provincia, porque saben que ahí están incluidos los tabacaleros que vienen teniendo una lucha muy extensa. ¿En resumen, el bloque misionero va a acompañar para que se convierta en ley el presupuesto? Nosotros vamos a acompañar el presupuesto en general, más allá de que, como bien dije, cuestionamos algunas cosas del presupuesto, que, bueno, lo hemos hablado con los distintos sectores y lo saben, pero tenemos un compromiso de acompañarlo de manera general. Se están tocando temas también muy importantes, como por ejemplo la ley de alquileres. Sí, eso lo dejamos un poco postergado por ahora. Pero bueno, la idea es tener también una sesión más en el Congreso, el 21. Puede ser que ahí entren otras cosas, como para terminar el año. Suponemos que el día 28 no vamos a poder sesionar, porque está el G20, así que calculo que va a ser el anteúltimo miércoles del mes. También, aproximadamente, en la campaña electoral se están tocando los temas de aportes a las campañas. Sí, bueno, ese es un dictamen que se firmó, se hizo toda una modificación interesante que tiene que ver, para que la gente lo entienda, con el mayor blanqueo de los aportantes. También, en este sentido, algunos propiciaban que hasta fueran aportantes los sindicatos. Yo en eso me opuse, porque creo que los sindicatos representan un universo de gente que no podría, un sindicato, o sea, desde una comisión, decir, bueno, yo pongo aporto para este partido político. Pero fuera de eso, me parece que es un avance, también, con todo lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con los aportantes y todos los cuestionamientos que hay, que haya una transparencia, ¿no?, de que se sepa quién aporta a qué partido político. Es un tema complejo. ¿Cómo ha sido el año en materia de balance? En materia de balance, yo creo que ha sido un año durísimo para todos los argentinos. Y misiones, obviamente, para los misioneros también. Yo lo que sí rescato es que en nuestra provincia se ha hecho un enorme esfuerzo, y al tener una provincia ordenada, y en ese sentido también hay que agradecer mucho al pueblo que es contribuyente, ¿no es cierto?, que cumple con sus obligaciones fiscales, merced a eso, nosotros y a una buena administración hemos podido pasar mejor, o venimos pasando, por lo menos, haciendo desde el gobierno lo mejor que se puede para que la gente no esté tan mal. Pero realmente es preocupante lo que está pasando. Y bueno, el próximo año, ¿no?, el 2019 es el que da en un escenario como para que nosotros veamos y definamos si queremos este modelo u otro. ¡Gracias!